León, ciudad de reyes, de murallas medievales y de leyendas. Una ciudad histórica que es cruce de caminos. Fueron los romanos quienes nos dejaron en Astorga el Camino de la Plata y el Camino de Santiago que nos conectó con Europa. León, cuna del parlamentarismo, ciudad de patrimonio, tradición y gastronomía, donde siglos de arquitectura se funden entre sus calles, esas que un día recorriera Antonio Gaudí para regalarle a esta ciudad uno de sus edificios más emblemáticos. A finales del siglo XIX, un joven Antonio Gaudí decidió aceptar el encargo de dos comerciantes leoneses para construir en la ciudad un almacén de tejidos. El arquitecto construyó en León el primero de sus edificios que combinaría un negocio en la planta baja con viviendas en los pisos superiores, siendo la Casa Butines su primera casa de vecinos. Una casa que es una parte fundamental del legado que Antonio Gaudí dejó en la provincia de León. Una de las únicas tres obras que el arquitecto construyó fuera de Cataluña. Junto con el Palacio Episcopal de Astorga, ambas configuran un entorno, un entorno Gaudí que se convierte en uno de los principales activos de León. Conocer la historia de la Casa Butines es adentrarse en la mente de un viajero desconocido arribando a una ciudad medieval, un viajero con ideas que la cambiaron para siempre. Adentrarse en Casa Butines es descubrir la visión temprana de un genio, un Antonio Gaudí atrevido, que le ofreció a la ciudad, sumida en medio de unos terrenos pantanosos, un edificio de viviendas revolucionario y transgresor cargado de simbolismos. Una leyenda de dragones, un edificio de hadas, un héroe convertido en santo y técnicas de construcción atrevidas para la época donde muchos, ante el asombro y la poca fe, miraban expectantes como sus muros desafiantes, buscaban el cielo y sus pilares, igual que un dragón que afinca sus garras, tomaban posesión de una ciudad que lo adopta y lo hace suyo. La Casa Botines es un edificio único en la arquitectura española, donde Gaudí experimentó nuevas soluciones estructurales, simbólicas y decorativas que aparecían sistemáticamente en sus obras posteriores. Un edificio que está reconocido como bien de interés cultural y forma parte del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Originalmente se construyó para albergar una tienda textil y, años más tarde, una caja de ahorros. Durante muchos años, el edificio permaneció cerrado al público, dejando ocultos todos los secretos que escondía la casa diseñada por Gaudí. El Museo Casa Botines Gaudí es un proyecto cultural impulsado por la Fundación Obra Social de Castilla y León. Es el buque insignia de nuestro proyecto cultural y una aportación a la cultura, al patrimonio, al arte, al turismo y a la economía. Fue en el año 2017 cuando la Fundación Fundos abrió las puertas de la casa para su visita y, en 2019, cuando decidió transformarla en un museo destinado a mostrar el encanto y el misterio de este singular edificio. La creación del museo tuvo como objetivo principal la recuperación y puesta en valor de un edificio singular que es una parte fundamental del patrimonio arquitectónico de la ciudad de León. El Museo Casa Botines Gaudí investiga, conserva y promueve la historia y características de Gaudí y de la colección Fundos Calberga. El valor patrimonial del edificio, así como la colección que conserva en su interior, tienen un sentido muy significativo para los leoneses, ya que en sus salas podemos hacer un recorrido por la historia del arte español. El edificio de Gaudí es la pieza más importante del museo, es el alma del museo, por así decirlo, y en torno al cual se ordenan el resto de colecciones. Sin embargo, el Museo del Tesoro también otras colecciones diversas, con piezas desde el siglo XV hasta el siglo XX, son el resultado de la labor de adquisición de mecenazgo de cajas de ahorros, que durante muchísimos años, casi siglos, estuvieron ayudando a crecer económica, social, culturalmente a la ciudad. Y por tanto, las colecciones que actualmente el Museo del Tesoro tienen un significado sentimental y casi social muy importante para la sociedad. La restauración de las obras hace posible que el espectador pueda seguir disfrutando de ellas tal y como al artista le habría gustado, tal y como el artista las concibió. Y aunque su envejecimiento es inevitable, este puede ser ralentizado con las condiciones adecuadas de conservación. Uno de los objetivos principales del Museo Casa Botines es atraer a todo tipo de público. Nuestro objetivo es conectar con los visitantes, desarrollando un proceso de comunicación para dar una mejor respuesta a sus necesidades y ofrecerles un mayor nivel de satisfacción durante su visita. Como novedad hemos diseñado la ruta urbana en León de Gaudí, un recorrido que nos lleva por los principales edificios del centro de León, que conoció al arquitecto a finales del siglo XIX y además, como otro de los recorridos más queridos, tenemos la visita teatralizada, donde un grupo de actores nos traslada a la vida en la Casa Botines a principios del siglo XX. El museo también se concibe como una fuerza dinamizadora de la vida social, económica y cultural de la zona en la que opera, proponiendo actividades culturales y educativas para garantizar el acceso a nuestro patrimonio y fomentando los valores universales de igualdad, libertad y conciencia medioambiental. Para dinamizar la vida cultural de la ciudad se ofrecen diferentes actividades, como por ejemplo talleres infantiles, talleres para adultos, conciertos de música o presentaciones de libros. Se intenta siempre que el museo sea un lugar familiar, un lugar donde todos los miembros de la familia de cualquier edad o condición puedan sentir que forman parte y puedan encontrar diferentes programas, actividades o incluso exposiciones que se adapten a sus gustos y a sus intereses culturales. En el Museo Casa Botines Gaudí estamos orgullosos de nuestro equipo, un equipo de jóvenes ilusionados que trabaja por ser un museo referente, social e innovador que impulse el desarrollo local. Por eso, queremos que nuestro entorno gaudí se expanda a la ciudad promoviendo programas, creando alianzas junto a otras asociaciones y acciones de impacto en el área del museo que contribuyen al progreso, al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Nos encontramos en el entorno gaudí, un proyecto que nace con el objetivo de dinamizar la zona en la que se encuentra el edificio. Nuestra cita principal es la Feria Modernista, donde cultura, gastronomía y artesanía son los principales ingredientes. Además, contamos con espacios únicos y totalmente personalizables que harán de tus eventos sociales y corporativos algo totalmente memorable. Queremos ser un espacio vivo, que nuestra casa sea un espectáculo para la mirada del paseante, digno de guardar en la retina y en el corazón. Queremos ser la casa en la que todos se sientan vecinos, amigos, colegas, para desde sus ventanas observar a un gaudí, sentado, vigilante y expectante, tal cual observador ante lo abrumador y fascinante de su obra. Una obra que ha superado el paso del tiempo para convertirse en una obra de arte.